Del libro, del segundo libro de reyes A ver Del segundo libro de reyes Cuarto Último rey de Juda Reinado de Juacas en Juda Del año 609 Juacas comenzó a reinar A los 23 años Y reinó 3 meses en Jerusalén Su madre Jamital Era hija de Jeremias De Jeremías Natural de Ligna Ofendió con su conducta al señor Como sus antepasados El faraón Necao Lo encadenó en Ribla En la región de Hamad Destronándolo e imponiéndolo Al país Un impuesto de 3.400 kilos de plata Y 34 kilos de oro Nombró rey a Eliakín Hijo de Josias Como sucesor de su padre Cambiando su nombre por el de Joaquín A Juacas Lo llevó prisionero A Egipto donde murió Joaquín entregó la plata Y el oro al faraón Y se metió A impuesto a todo el país Para Reunir la cantidad fijada Por el faraón Exigieron a cada uno Según su fortuna El oro y la plata Para dárselo al faraón Reinado de Joaquín en Juda En el año 609 Al 598 Joaquín comenzó a reinar A los 25 años Y reinó 11 años En Jerusalén Su madre Sevira Era hija de Pedaya Natural de Ruma Ofendió con su conducta Al señor Como sus antepasados En su tiempo Nabucodonosor Rey de Babilonia Impedió una campaña militar Y Joaquín Le quedó sometido Durante 3 años Y al cabo de los cuales Se rebeló Contra él Entonces Nabucodonosor Mandó contra Joaquín Fuerzas caldeas Y arameas Media Moabitas Y amonitas Las mandó contra Juda Para destruirlo Según la palabra Que el señor Había pronunciado Por medio de sus siervos Los profetas Eso sucedió Porque El señor Había Decidido Expulsar De su presencia Ajuda A causa De todos Los pecados De Manases Y de la sangre Inocente Que Él había derramado Hasta Inundar Jerusalén El señor El señor No quiso Perdonar El señor No quiso Perdonar El resto De la historia De Joaquín Todo lo que hizo Está escrito En los anales De los reyes De juda Joaquín murió Y le sucedió Y le sucedió A su hijo Jeconias El rey De Egipto No volvió A salir Más De su tierra Porque El rey De Babilonia Había tomado Todas sus posesiones Desde el torrente De Egipto Hasta El río Eufrates Reinado De Jeconias En juda En el año 598 Al 597 Jeconias Comenzó A reinar A los 18 Años Y reinó Tres meses En Jerusalén Su nombre Nejusta Era hija De El Natan Natural De Jerusalén Ofendió Con su conducta Al señor Como su padre En su tiempo El ejército De Nabucodonosor Re de Babilonia Subió Contra Jerusalén Y Sitió La ciudad El mismo Nabucodonosor Re de Babilonia Llegó Mientras su ejército Sitia A la ciudad Que Con el saludo A su encuentro Con su madre Sus cortesanos Sus jefes Y sus criados El rey de Babilonia Lo hizo Prisionero El rey de Babilonia Los hizo prisioneros El año octavo De su reinado Como había dicho El señor Se llevó Todos los tesoros Del templo Del señor Y Los del palacio Del rey Y machacó Todos los objetos De oro Que Salomón Rey de Babilonia Había hecho Para El pueblo Del señor Debortó A toda Jerusalén A todos los grandes Y poderosos En número De diez mil Y todos los hermanos Deportó A toda Jerusalén A todos los Grandes Y poderosos En número De diez mil En número De diez mil Y a todos los herreros Y cerrajeros Todo dejó La posición Más pobre Del país Deportó Jeconias A su madre Y sus mujeres A sus criadas A sus criados Y nobles Del país Y los Y los llevó A cautivos A Jerusalén De Jerusalén A Babilonia También llevaba Mil También llevaba A todos los ricos Que eran Unos siete mil Los herreros Y herreros Que eran Unos mil Y a todos Los hombres Altos para la guerra El rey de Babilonia Puso en lugar De Jeconias Su tío Manasias El rey de Babilonia Puso en su lugar A Jeconias Y a su Tío Matarias Matanias A quien puso El sobrenombre De Cedefias Reinado De Cedefias En Jura De el año 597 Al 587 Cedefias Comenzó a reinar A los 21 Años Y reinó 11 años En Jerusalén Su madre Jamital Era de Jerusalén Tu madre Jamital Era hija De Jeremías Natural Delicna Ofendió Con su conducta Al señor Como Jeconias Queconias Y todo esto sucedió Porque La ira del señor Contra Jerusalén Y juda Se iba Colmando cada vez más Hasta el punto De expulsarlos De su presencia Cedefias Cedefias Se rebeló Contra el rey De Babilonia Capítulo 25 Sitio De Jerusalén El año Noveno Del reinado De Cedefias El día 10 Del mes Décimo Nabucodonosor Rey de Babilonia Se presentó Con todo su ejército Ante Jerusalén Y la sitió Levantando alrededor Una empalizada El sitio De la ciudad Se prolongó Hasta el año Undécimo De Cedefias El día 9 Del cuarto Mes Cuando El día 9 Del cuarto Mes Cuando El hambre Se hizo insoportable En la ciudad Y la gente No tenía nada Que comer Haber en una brecha En la ciudad Todo el ejército Huyó de noche Por la puerta Entre los dos muros Cerca del jardín Del rey Y escaparon Por el camino De Araba Mientras los caldeos Estrechaban El cerco De la ciudad Pero El ejército Caldeo Percibió al rey Y le dio alcance En la llanura De Jerico Entonces Todas sus tropas Se dispersaron Apresaron al rey Y llevaron Y llevaron Arribla Ante Y llevaron Arribla Ante El rey De Babilonia Y allí Le comunicaron La sentencia El rey De Babilonia Ordenó Que degollaran A sus hijos En su presencia Y a él Y a él Le sacó Los ojos Lo encadenó Y lo llevó Y lo llevó Cautivo A Babilonia Tomas de la ciudad Y de segunda Deportación El día 7 Del quinto mes Era el año Decimo noveno De Nabucodonosor Rey de Babilonia Nabuzardán Jefe de la escolta Y ministro Del rey De Babilonia Llegó a ustedes Cuando Llegó a Jerusalén E incendió El templo Del señor El palacio Del rey Y todas las Casas de Jerusalén El ejército De los caldeos Que estaba A su derecha El ejército De los caldeos Que estaba A su mano Destruyó Las murallas De Jerusalén Una busardán Jefe de la escolta Llevó cautivos A los sobrevivientes Que quedaban En la ciudad A los desertores Que Habían pasado Al rey De Babilonia Y todo lo que Y todo lo demás Solo dejó A alguna gente Del puesto Del pueblo Para el cultivo Del campo Y de los Viñedos Los caldeos Respondieron Las columnas De bronce Los caldeos Rompieron Las columnas De bronce Las bases Los caldeos Rompieron Las columnas De bronce Las bases Y las pilas De bronce Que había En el templo Del señor Y se llevó Y se llevaron El bronce A Babilonia Tomaron todas las Tomaron todas las Bandejas De palas Cuchillos Hoyas Todos los Utensilios De bronce Del servicio Sagrado El jefe De la escolta Tomó también Los incensarios Adversorios Y demás objetos De oro Plata Era imposible Durar Era imposible Calcular El peso Del bronce De las Dos columnas De la pila Y de las bases Hechas Por el señor De Por todo ello De bronce Cada columna Tenía Una Una altura De nueve metros Con un capitel De once metros El jefe De la escolta Hizo Prisioneros Al sumo Sacerdote Serayas Sacerdote Sofonías Al sacerdote Sofonías Que Lleva El Dignan Serayas Al sacerdote Sofonías Que Seguía En Dignida A los Tres Guardias De las Puertas El Oficial Que Mandaba A los Soldados Y a Cinco Consejeros Del rey Que Fueron Capturados Para Que Fueron Encontrados En la Ciudad Encargando El Alistamiento Y La Sentencia Tomada De Consagrando Al Del Alistamiento A 70 Hombres Que Había En la Ciudad Nabuzardán Jefe De la Escolta Los Apresó A los Y los Llevó Antes De Que El Rey Antes De Que El Ribla En La Región De Hamad Así Fue Desposado Juda Se dio Un Hombre Y Al Rey De Babilonia Lo Mandaron Matar En Ribla En La Región De Hamad Así Deportaron Así Fue Deportado Juda Lejos De Su Tierra Godolias Es Nombrado Gobernador De Juda Nabuconosor Rey De Babilonia Puso Al Frente De De Los Que Puso Al Frente De Los Que Había Ordenado En Juda A Godolias Hijo De Ajical Hijo De Zafán Cuando Los Jefes De La Cuando Los Jefes Y La Tropa Se Enteraron De Que El Rey De Babilonia Había Nombrado Gobernador Agodol Agodolias Fueron A Presentarse A Él A Mispah Eran Israel Hijo De Netal Narias Juan Hijo De Cared Seraya Hijo De Tajumet Natural De Natud Y Azarayas Nes Juan, hijo de Caret, Terayas, hijo de Tajumet, natural de Nafut, y Azarias, Azanias, natural de Emaca, con los hombres, con los hombres, Godolia y el escuro. Cuando no ateman de los caldeos que quédense en el país, tométanse al rey de Babilonia y les irá bien. En el séquimo mes Israel dijo a Netanyahu, hijo de Elisama, perteneciente a los israelitas del rey, vivo con estos diez hombres y hirió mortalmente. Perteneciente a la familia del rey, vino con diez hombres e hizo mortalmente, e hirió mortalmente a Godolias y a los judíos y caldeos que estaban con él en Mispa. Todo el pueblo, chico y grande, y los jefes de las tropas fueron a refugiarnos en Egipto por temor a los caldeos. El rey de Babilonia perdona al rey Jeconias, cuando Jeconias, hijo de Nusa, cuando Jeconias, hijo de Juda, llevaba ya treinta y siete años desterrado. El día veintinueve del mes secundario. El día veintinueve del mes duodécimo, Ebil Merodad, rey de Babilonia, con motivo de su recolección, Con motivo de su coronación, inculcó a Jeconias, rey de Juda, y lo sacó de la cárcel. Le dio un trato en favor a su preferencia, a los que otros reyes que estaban con él en Babilonia. Así, Jeconias dejó uniformemente de presidario. Así, Jeconias dejó el uniforme de presidario. Y, con su vida, él reproyectó su sustento diario mientras vivió. Mientras vivió. Primer libro de crónicas. Crónicas. Con frecuencia, un mismo acontecimiento se narra de manera distinta por los testimonios que lo presenciaron. El hecho es el mismo. Pero cada persona se interesa por unos aspectos. Esto mismo ocurre con la historia cronística. Narra, en parte... Los mismos sucesos que la obra de Autoronomista, pero subrayando elementos diferentes. Y, ya se me sale que ha durmido. Fua Primero Límite y protagonista de esta historia Primero y segundo libro de crónicas Con frecuencia Un mismo acontecimiento Se narra de manera distinta Por los testigos que lo precedieron El hecho es el mismo Pero cada persona se interesa por unos aspectos Esto mismo ocurre en la historia cronística Narra en parte de los mismos sucesos Que de la obra de ultronomista Pero subrayando elementos diferentes Primero Límite y protagonista de esta historia La historia que se escoge La historia que se recoge en crónicas Comienza con los orígenes de la humanidad Y se extiende hasta El edicto de Ciro Rey persa en el año 538 Antes del nacimiento de Cristo Esta historia cronística Se completa con Los libros de Esdras Y de Nemías Con los que se describe La reconstrucción del templo Y la ciudad Santa de Jerusalén El personaje que inspira Y en buena parte Condiciona las características De esta historia Es el rey David Su obra legislativa Y su personalidad religiosa Se encuentran presentes En las distintas etapas de Israel Segundo Un trabajo literario Llamado Midras El Midras Es un género literario Que consiste En actualizar textos antiguos Esto fue lo que hicieron Los autores de la historia cronística En el siglo IV Antes del nacimiento de Cristo Contextos históricos Ya existentes Su trabajo consistió En organizar y completar Todo el material De que disponían A partir de Sus ideas religiosas David y Jerusalén Son Son el hilo conductor De la trama Todo lo que contribuya A engrandecerlos Y exaltarlos Será destacado E incluso Arreglado Con material propio Todo lo que vayan Todo lo que vaya En contra De ellos Será Corregido O suprimido Todo lo que contribuyan A engrandecerlos Y exaltarlos Será destacado E incluso Arreglado En material propio Todo lo que vayan En contra De ellos Será Corregido O suprimido Si se observa La cantidad De espacios Que ocupa El texto Copiado De Samuel Y Reyes Que en esta edición Va en letra cursiva Y lo han añadido Por el redactor Cronista Se apreciarán Mejor los momentos De la historia De Israel Que tienen Más importancia Para el autor De crónicas El contenido Del primero Y segundo Libros de crónicas Se puede agrupar En cuatro secciones Primero Genealogías Desde los orígenes Hasta la muerte De Saúl Del primer libro De crónicas Del capítulo Primero Al décimo Segundo Reinado De David Su propagación Como rey Hasta su muerte Del primer libro De crónicas Del capítulo Once Al veintinueve Tercero Reinado De Salomón Características De su persona Y su actuación Del segundo libro De crónicas Del capítulo Primero Al noveno Cuarto Historia Del reino De Juda Desde la división Del reino Hasta El edicio Hasta el edicto De Ciro Del segundo libro De crónicas Del capítulo Diez Al treinta y seis Testoro Mensajes religiosos La figura de David Y la ciudad Que fue Tercero Mensaje religioso La figura de David Y la ciudad santa De Jerusalén Se convierten En el ejemplo Se convierten En el alma De esos libros David es presentado Como el verdadero Artífici De la Artífice De la construcción Del templo De origina Y ha organizado Un culto Jerusalén Aparece Aparece como Capital Del pueblo De Israel De Dios Porque 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 ha acogido El único Y auténtico Santuario La historia Se describe A partir De las referencias Religiosas Todos los sucesores Todos los sucesos Tienen su Causa En la fidelidad O infidelidad De los personajes Sabiosos Lo sobrenatural Está Metido De lleno En cada Acontecimiento La historia Se Se ha hecho Sagrada No la verdad No puedo leer Me estoy durmiendo No se que pasa Me aburri A lo mejor Me desvele anoche Yo creo que me voy a ir Bueno Fue una fuerte Familia Hasta la próxima Gracias A todos los que entraron Y me regalaron Un like Gracias Así es No puedo leer Yo creo que me voy Fue un gusto Estoy viendo si dejaron Algún comentario Creo que no Pues guaya Espero que se hayan divertido Les deseo mejor De las Vibras Hagan el bien Si mirar a quien Cuídense el salado Si la vida Les da la espalda Pues agarren Las malgas